Escúchalo, vamos a tocar este tema para usted El más sabroso Que le gusta bailar la música de El increíble sonido samurái Vamos a bailar con esa triste historia Los niños que roban para comer Los niños de la calle Tócale Miguel Bonita a tu banda porque va a bailar este tema El más sabroso El nuevo éxito de Miguel Martínez El más sabroso Vamos a bailar esta noche en la pista los gallos El más sabroso El más sabroso El más sabroso Juegos sabrosos Baby Nena Naye El Gabo Amplación a la voz Sole Mi chiquita mamá Yoselin El flaco El cocón El vaquero El pequeño gare Su amor Su amor Su amor Sandra Elegales Del parral Vemos Solín Anita Rarita Chacala Vemos El mogli El vivo Todos mis mudas Allá en la libertad Los niños De la calle Vengan a ese acordeón Vengan a ese acordeón Vengan a ese acordeón Vamos a bailar Esto se llama Los niños de la calle Escúchala Solicitamos Solicitamos De frío Para todos los rebeldes De San Felipe Soy fuerte y feliz Por ahí le está Vaya La camina Vaya 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 Que muere Por ahí le está De la camina por favor El más sabroso Los niños Como dice De la calle Oye que sabor De la calle Así se llama Si yo Esto se llama Los niños de la calle De frío También Que será De ellos Como dice Oye Robar Oye Por necesidad El sabor También por un pan Y los discriminan Pobres niños Como dice De la calle De la calle César Sontamiesa Igielitos Iglesitos Plus Los frescos Dresos De Jonathan De la calle Vale Chanti Hoy contigo El más sabroso De la calle Venga ese acordeón Esta noche En la plaza Los gallos Vamos a bailar Para el chibuelo Ángeles del infierno Oh Para el chibuelo Esa Mortaña Como dice Tenga ese sabor Chicos gallegueros Los olimpics Ruso Richi El chilitril Viene a Sara Belle Fácil Chupi sabor Comen sacados A Fernandino Pescoco Te vuelo De frío Venga salud especial Guates del sabor Negro Salce seca Villas locas Nenas, samurai Pinochos De caleras Todos los chamacos De Primos de la mango Sobrinos salzeros Sicasos De la galeana Chamacos Ocigosos Reitas de chonaca Lo que se hace seca Chamacos locos De la luz Sabros chamacos Banda Robin Hood Vicky Checho Don Luis Piraña El vampiro El borna Saini Crece Fermín El palomo Sole Conejo Vigo Damia Willy Mora Pancho Mosquero Duker Chacala Gato Zamora Econti Lexi Zamora Isabel El machete Yeti Hermana Samurai Elique Yanet Poyite La pequeña Moni De la Lupita Hidalgo Poli De San Andrés La corda La Lloberito Ida Demacia Burka Y Belén El más sabroso Ajá Pobres niños De la calle De la calle Pobres niños De la calle Los niños De la calle Ya tuve el placer de conocerte Ahora como tú que el seguidor Vengo a agradecerte Que Dios y la Virgen de Guadalupe Bendiga Tu camino Te llene de trabajo Y alegre tu destino Muchas gracias por dejarme ser tu hijo perdido Chico Zamora Y Chavo El palo por él Vamos a bailar bonito Esa nueva iluminación de Miguel Martínez El más sabroso Para Alexis Perros del mar Venga San Gordial Pachi muere los ángeles del infierno Zamora Salimos con mucho esmero para venir Venir a apoyar Al mero mero El increíble La banda dicta Ángeles negros Isla Kisla El famoso poeta Hoy Porque somos como loja de un árbol Queremos y moriremos Mientras eso suceda Los gallines de la 25 Siempre te apoyaremos Y ofreceré Rubén Cime Dani Flamita Pechurri C. Roberto Dani C. Chamaco Santa Cruz Buena pista Hoy Ay Son Andrés y yo Por la madrugada Una pichera de una caguama Para el chingón De las tocadas ángeles negros Calvo Corri Burrick El buitre Y las el famoso poeta En el cielo manda Dios En la iglesia el padrecito En el comento a la madre Con la sensación chicos corazón De hierro Somos a toda madre Siempre con el cielo y la firma El más sabroso De la calle Pal gordito celular wizard Y la señora Elizabeth Para por ser estoño chingosa Producción es el pelón El mercado Zapata Robar por meses Llegan mis agados los chistosos Los chistosos del mural San Martín San Martín Desmenuca Llegó la famosa amistad por Evers Acómece a los dos Mi compadre Marcotes De la calle Y C De la calle Ese gairo En los cibotralocos Allí en Zaragoza De la calle Sallaca, Sebele Dani, San Pancho, Alfredo San Píder, Intrusos Diez igual a seis Chucky Las vertió El poncho y el pequeño Coño, Coño, San Píder Hoy Sole El más sabroso Vamos a bailar Venga San Cordial Todas las rebeldes se meten en el árbol y el roi Irma demo Roque gemelo, japonés, Tollito El betón, Vendex, El Camaleón Tiki, Carnito, Sopes Siempre de por vida El más sabroso Vamos a bailar Salud para la rena de las almas solitarias Allá en la zapata La banda loca de la payuca El Yolo El Tello El Godínez El Gandas Carlitos Muere ¿Cómo dice? Pobres niños ¿Cómo dice? De la calle De la calle Para Mayra, Rosita, Brenda, Monse Jonathan, Charly, San Pablo, Toluca Sensación traviesa Se va Los niños de la calle El más sabroso Amigos Estamos apenas empezando el programa Muy buenas noches Bienvenidos Y que ustedes se diviertan ¿Qué es? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Excelente ¿Muchas gracias! Gracias por ver el video.